Ya chicos, les damos inicio a la clase de hoy Siendo Wednesday, the 12th of May, miércoles 12 de mayo Vamos a trabajar la segunda parte del Simple Past Or Past Simple, as I said before Que básicamente es la parte para mí simple del Past Simple Porque la parte complicada ya pasó que tiene que ver con los verbos regulares e irregulares Ya que obviamente también los vamos a reforzar un poquito ahora Recordando simplemente algunas cositas de las que se hicieron el día de ayer Porque siempre es bueno reforzar lo que ya se ha hecho Haciendo pinceladas de la base que se ha estado entendiendo de a poco So, the objectives of the class today are Number one, to review contents of the class class Entonces, es importante recordar lo que se hizo ayer Que fue la última clase pasada Vamos a ver unas pequeñas pinceladas de lo que conversamos ayer Two and three, learn the negative and interrogative form of past simple Vamos a trabajar hoy día entonces lo que nos falta para completar el pasado simple Que sería su forma negativa y su forma interrogativa Que son las dos estructuras que se van a dar cuenta que no tienen ninguna dificultad A medida que las vayamos aplicando van a ver que esto no tiene ninguna dificultad En comparación a lo afirmativo que es lo que vimos ayer And of course, a written and listening practice Vamos a hacer práctica escrita y de audio obviamente Ya siempre es bueno estar teniendo todas las habilidades ahí encima Así que démosle el puntapié El kick off as a said in English this class Let's remember Esto fue lo que se vio ayer Vimos que en el pasado simple nos vamos a topar o enfrentar o trabajar con dos tipos de verbos diferentes Los verbos regulares, los regular verbs En donde tenemos el verbo base que sería por este caso walk Y donde al transformar lo pasado Simplemente se mantiene la estructura base Y se le agrega una terminación ed Esa es como la explicación general De lo que es el pasado simple en los verbos regulares Se mantiene la estructura base Y el verbo tiene que tener una terminación ed Y pasa a ser pasado Ahora, los verbos irregulares Que son los verbos que tienen la dificultad en esta etapa que estamos viviendo de los past simple Son estos verbos que su forma base Sería en este caso el verbo go Al transformarlo a su pasado Su estructura, perdón, su spelling, su deletreo Cambia completamente en este caso A veces se cambia completamente, a veces cambian muchas cosas Pero no es como los regulares Que se mantiene la estructura base Y cambia la terminación Se le agrega una terminación En cambio los irregulares Fíjense Wow Toxicity Interesting Entonces, ¿yo qué recomiendo y qué recomendaré always? Es básicamente Tener ojalá por ahí una lista de verbos irregulares a la mano Porque va a ser importante para desarrollar estos ejercicios De manera quizás más rápida Para las clases les sirve tenerlo para hacerlo más rápido Porque ya estando en su casa lo pueden hacer más lento Pero como yo le estaba explicando ayer No sé si lo expliqué a usted Yo estoy ya aprendiendo Cómo hacer evaluaciones en la plataforma Yo lo hago siempre aparte Y trabajo siempre aparte Pero ahora quiero hacerlo en la plataforma Porque me di cuenta que todo era más rápido Y apenas aprendo a hacer eso Los voy a evaluar en la hora de clases Voy a intentar hacerlo pronto Donde la evaluación ya no va a tener 7 días de plazo Va a tener 60 minutos de plazo O 45 minutos de plazo Lo haremos en la hora de clases Entonces para eso Nosotros deberíamos de alguna manera Para este tipo de ejercicios Donde tengo que conocer los verbos Tengo mi lista y hago todo más rápido Todo más rápido Recuerden que cuando estamos en clases normales Rest in peace No, come on Ustedes están Este va a mí un curso fuerte Tiene habilidades fuertes Así que no empiecen a mentalizarse así Y de hacerlo como un desafío Y la idea de esto es que cuando nosotros Por ejemplo Estamos en clases presenciales normales La hora normal de una evaluación Son 40 o 45 minutos ¿Ok? Imagínense Así que yo creo que Obviamente Vamos a intentar también hacerlo De una manera práctica Vamos a intentar aprenderlo Ojalá antes del fin de mes Porque yo no quiero llegar Y atacarlo automáticamente con la evaluación Porque para mí no es justo Me gustaría hacer una prueba de práctica antes Para ver cómo nos va Cómo lo hacemos Saber en qué fallaron Qué les costó más Y necesito saber eso antes ¿Ya? Yo si para el fin de mes No me siento preparado No lo voy a hacer ¿Ya? Pero sí, seguro Fijo para la evaluación semestral Ahí sí que voy a estar listo Ahí voy a estar listo Porque ahora estoy tomando capacitaciones Estoy aprendiendo cómo se hace Y estoy en eso Todavía Yo creo que estoy en un Para su buena suerte Estoy en un 40% Del desconocimiento Que tengo que tener De un 100 O sea, me falta todavía mucho Pero empecé hace dos días Ahí está la mala noticia A veces soy un poco nerd Para mis cosas ¿Ya? Así que Eso chicos Ya es un pequeño Datito Obviamente Todo se lo voy a avisar Con mucha Con mucha anticipación Siempre Entonces Importante esta lámina Recordar que en Pass Simple Tenemos Verbos regulares E irregulares Lo que les estaba comentando recién Regulares Se mantiene la base Terminaciones de Irregulares Ahí está la base Cambia mucho Júlame un poquito a esto A ver chicos This game is called Give me the past Me voy a dar el pasado Del verbo que les pregunte ¿Ok? Vamos a empezar muy simple Donde se los voy a apuntar Ya no hay ningún problema Lo voy a nombrar Y lo voy a apuntar Y ustedes me dicen ¿Cuál es el pasado? Del verbo Acá están mezclados Regulares con irregulares Ya hay de todo acá Así que Es simplemente Recordar verbos Ya chicos Díganme el pasado Del número Three Play ¿Cuál es el pasado de play? Vamos Come on Ok Played Good job Yes Perfecto Ya Ya Empezaron bien Number twenty four Ok Siguen bien Siguen en la cima Recuerden que Cuando uno está en la cima Cuesta mantenerse arriba Por eso hay muchas personas Que les gusta estar mejor En el medio Right Porque ahí están Pasan desapercibidos Pero yo soy de los que Trabajo en la cima Así que me gusta Que estén ahí arriba Y manténganse Ok guys Let's go Empiezo a atacarlos Empiezo a atacarlos Véanme como el enemigo En this moment Number thirty Can Irregular Es el presente Mauricio Vamos al pasado Eso es Luis Do know Mira ahí está Bien Catalina Could Bien a Sofía Could Ahí tenemos los representantes Del curso que está bien Felicito a Luis Do know Bien 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 Ahí hubo dos cosas Que me agradaron Uno ver la palabra Do know Que me gusta mucho Verla y escucharla Y la respuesta correcta Que es could Lo voy a dejar en mayúscula acá Para que recuerden El pasado del verbo can Es could Ok Let's go Number fifteen Study Ok Perfecto Buen final Quitaron la y Y lo reemplazaron por IED Good ending Very good job Well done Perfect Like it Number thirty seven Understood Understand Mira casi se me sale Casi se me sale About to drop it Correcto Yeah Well done guys Mauricio Martín Alejandro Understood Y ahora jugamos al bingo Bingo time guys Voy a escribir acá Bingo time Bingo time guys Ok Entonces Mi cursor que ven acá Desaparece It's over Se va Dejémoslo ahí en el Big Ben O en el London Tower Saben que de aquí para arriba De aquí para arriba se llama Big Ben Y de aquí para abajo se llama London Tower Did you know that Ahora lo saben Uno dice Ah ese es el Big Ben Todo el edificio se llama Big Ben No De aquí para arriba se llama Big Ben De aquí para abajo se llama London Tower Ok De hecho el Big Ben es un apodo Que se le llama por esto nomás Ya Esto se llama London Tower Vamos a Vamos a esconder el El cursor aquí en el En el Big Ben Aquí arriba ya Se va a meter ahí arriba Donde toca la campanita Ahí está Ok Entonces Chicos Les digo el número Soy fanático de esos programas de YouTube Man De verdad Very very honest Ya entonces chicos Les digo El número Entonces aquí hacemos una doble prueba Prueba de listening Porque voy a hacer un número Y usted me dice en el pasado del verbo que estoy nombrando Ok Here we go Vamos Number ten Number ten Cuando tenga varias respuestas Yo digo si está correcto Yes Perfect Good job guys Todos bien Get El pasado es get Ya Get Y el pasado es got 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 Ah pero estamos en give Estamos en give Si es gave ¿Están correctos chicos? Yes Estamos en el diez Ya lo digo yo y no sé Gave Es el pasado Así que good job Número diez Next Number fourteen Fourteen Tuk 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 Fíjate que el grupo es máquina Andan por ahí con mi jefatura Andan por ahí con mi jefatura Maquinitas Está bien Me gusta Number Thirty five Andan por ahí con mi curso maximiliano Está en la disputa de los mejores Number thirty five Spoke Correcto Buen oído Buena gramática en los pasados Next Twenty five Spoken Santiago Es el pasado participio Ya Es la tercera columna Es cuando tú usas una oración La terminación Hago oído Ya Yo he hablado Ahí sería spoken I have spoken To God Ahí me puse muy medieval Pero está bien Correcto Made Perfect A number Deletreo difícil Number sixteen La segunda columna Santiago La del pasado Wow Mauricio Jesus Very fast Y el deletreo Correcto Correcto Wow Wow Ahí como que superaron un poquito a mi curso Pero por la nada misma Por la nada Ok Next Number Nineteen Yo esto se lo voy a comunicar a mi curso Que me toca mañana Nineteen Le voy a decir Dejaron de ser los mejores Y van a decir como What? Lo voy a hacer practicar Pero Sábado o domingo Correcto Verbo Nineteen Que es have El pasado es have Y el último para chequear A ver Uno difícil No hay muchos Ok I got it Number forty Forty Si dominan bien verbos Bien oído Me gustaría como andaría en la parte oral Eso me interesaría Me falta mi inglés comunicativo Por lo menos la parte audio Está pretty ok Que está bien Esta es la parte de conjugación de verbos Estoy anotando cosas Espérense Están bastante bien en la parte auditiva Parte gramar Si me falta la parte speaking But my gosh Jesus Ya Bastante bien chicos Última Number eight Ahora si no miento Number eight Number eight Jesus Wow Good Like it Ya Muy buen trabajo Muy muy buen trabajo Yes Pasaron la prueba Ya pasamos la La primera etapa Del videogame Lo que pasa Maximiliano Que no entiendes No 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 te enfoques En aprender Cuál es regular o irregular Maximiliano No te enfoques en eso Yo te recomiendo Que tengas tu lista De verbos irregulares Ten simplemente esa lista Siempre a tu lado En este tipo de ejercicios Right Y tú simplemente buscas go Y va a estar en esa lista Y va a saber que es went Pero work No lo vas a encontrar en esa lista Y si no está en esa lista Vas a saber que es regular Y tú le agregas ed nomás Y así va jugando Pero la lista es necesaria Totalmente necesaria Ya Si la lista que mandó Catalina Ya la supervisé La que me mandaste Es mi Catalina Si Está buena La revisé Y está correcta Así que si la puede enviar Catalina Sería bueno Ya porque Bueno Agreguen a Maximiliano ¿Quién es ahí el administrador? Who is the administrator Of the WhatsApp group Para que agreguen a Maximiliano después Porfa Ya Chicos entonces Prueba superada Let's come on To the negative form Forma negativa Mira no veo Nadie con el micrófono Para hacerlo leer Se salvaron The negative form Of past simple Ya Forma negativa Del pasado simple Vamos a ver La simpleza que tiene esto Suavecito va a ser esto We use the past simple In its negative form To deny situations That occur And finish In the past When we use the past simple In its negative form We start with the subject Followed by did not And the base form Of the verb Mucha información Mucha teoría Llevémoslo automáticamente A la práctica Aquí está Visuales Para armar la negación En el pasado simple El orden va a ser siempre El mismo Un sujeto Que puede ser cualquiera Y da lo mismo Al que sea Ya Puede ser cualquier I He She Eat You We They O transformado No transformado Por un nombre The house Michael Michael And I My cat Da lo mismo Da lo mismo el que sea ¿Ok? Sujeto primero Palabra fundamental Y que nunca puede faltar En el pasado Simple Es la palabra Didn't Siempre va Wow La página Perfecto Perfecto Por un tema Por un tema de internet Matthew Or Your computer O la página Probaste con otras páginas Mira yo te digo que Sálete de la aplicación Reinicia tu PC Y vuelve Ya Hace los pasos al tiro No lo veis por dos Hacelo por uno Ok Y chequea Siempre salete y vuelve a entrar Pero salete De la manera correcta Como Salir de usar Y no apretar la X O si no va a devolver A la misma etapa Porque así no se reinicia la página Ya Sujeto Ahí está Didn't Infaltable la negación Didn't Sujeto Didn't Y aquí viene la parte fácil El verbo que se ocupa la negación No se conjuga Queda siempre como su forma base ¿Ya? Queda siempre como su forma base Nunca se conjuga Sujeto Didn't Forma base Chequen acá I played football Los voy a leer todos Y quiero que sean visuales Después lo explico I played football I didn't play football She wrote a song She didn't write a song He ran two kilometers He didn't run two kilometers It slept three hours It didn't sleep three hours They watched a movie They didn't watch a movie You drank some soda You didn't drink some soda We had lunch early We didn't have lunch early Fíjense acá Forma afirmativa del pasado Obviamente el de loba en pasado Fíjense que fácil identificar los regulares Irregular porque tiene ed Regular porque tiene ed Estos son todos irregulares El ed final me dice que es regular Entonces ¿Cómo hago el pasado? Simplemente Le pongo el didn't Después del sujeto Escribo didn't Y el verbo que acá está en pasado Aquí pasa a su forma base Si es played Queda play Si es wrote Que está en pasado Va a la base que es right Run Run Slept Sleep Watched Watch Drunk Drink Had And have Y nuevamente A las personas que les cuesta el inglés Y no tienen memorizado los verbos Con su lista al lado Esto lo harían rapidísimo No problems ¿Ok? Quiero llevar esto a la práctica Yes, Diego Tell me Yeah I'm motivated Because it's Wednesday Pero se me acabó mi té That's not good For my throat Didn't 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 Pucha, aquí me falta inglés comunicativo Didn't Aquí la idea Es Intentar Voy a hacer algo Voy a tratar de explicar esto Voy a intentar explicarlo Qué difícil Pero Ya Didn't A ver cómo lo hago Didn't Bueno, se expulsa tal cual Didn't Didn't Hay que intentar pasar de la D a la N Didn't 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 ¿Vale? Le enseñaría una vocal Que no sé cómo hacerlo Por este Es un sonido que suena Sí, algo suena Didn't Esa es la T final Didn't Bueno Bueno, rápido El inglés tiene seis vocales El español tiene cinco Eso Y esa sexta vocal La sexta vocal que tiene el inglés No suena ni como A, E, I, O, U Es un sonido extra Que no está en español Y esa es la magia del inglés Ese sonido It's beautiful No te voy a decir que lo practiques Pero hay que intentar hacer un sonido Que no suene como ninguna de las vocales existentes Ni como ninguna consonante existente Es un sonido diferente ¿Ok? Esos son, claro Todos esos vocales, 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 vocales Tengo diptongos ahí Es un sonido diferente No es ni A, E, I, O, U No es ninguno ¿Ya? Algún día Si nos vemos face to face curso Y tengamos mi clase de inglés comunicativo Lo primero que les voy a enseñar Es la sexta vocal Lo primero que voy a hacer ¿Ya? Que a veces suena A veces no suena Pero para eso necesito mi ramito Que son dos horas semanales De pronunciación Ok I'm sorry for that Mucho más no puedo hacer Es como inventar Es claro como algo nuevo Pero una vez cuando yo lo empiezo a escuchar Y reproducir Te das cuenta que Es normal El hecho de que las personas que hablan inglés Lo hacen hacer Todos lo saben hacer bien Obvio Ya chicos Vamos a atacar estas oracioncitas Entonces ¿Cuál es la actividad acá? Que ustedes transformen La forma afirmativa del pasado A su forma negativa del pasado Ya lo expliqué anteriormente Los voy a dejar jugar con la 1 Ahí está la 1 Su pega es pasarlos a negativo Los voy a dejar que la observen Voy a esperar respuestas Y después yo Ayudo como No como profesor Voy a ir como coach Esta vez La escribo en el chat La escribo en el chat Catalina Ahí está Bueno y le agregamos el complemento después Para que no quede tan perdido Sujeto Más didn't Más verbo base Que significa en la conjugación Y después va el complemento Vamos chicos ¿Cómo quedaría la 1 Si me baso en esa estructura? It's ok Catalina Ya dejo de ser profe En este momento soy coach Y cuando me pongo coach Me pongo odioso Watch out with that A ver Gonzalo She didn't need her car keys Oración de 6,8 Por tu punto final Pero el resto está perfecto Gonzalo Vamos con oraciones de 7 guys Mayúsculas Apóstrofes Puntos finales Van el próximo año A la superior Donde los profes no dejan pasar Ni una mayúscula Ni un puntito Obviamente si son Ramos como inglés A eso me refiero Alejandro Aquí el primero Santiago She didn't need her car keys 7, yes She didn't need her car keys Oraciones perfectas Eso busco Perfect sentences Con mayúsculas bien puestas Con puntos bien puestos Con la apóstrofe bien puesta Porque en la U El profe de inglés Que le toque No la va a dejar pasar Y no quiero que lleguen allá Y digan Pucha si el profe de ahí Estaba en cura La dejaba pasar Toda Voy a decirte igual No, come on It's not true C-trel Si La apóstrofe Cuando Homero Simpson En el capítulo Lea el C-trel Un clásico ¿Listos con esa? ¿Nadie más quiere intentar? Nobody else Mira son 33 líneas Y están jugando 5 Wow Ahí gana mi curso Ahí mi curso lo supera Pero Totally Bien chicos Entonces creo que pasamos Intentarlo It's the same might Number two Saltamos a la dos Vamos Aquí lo importante Es chequear el verbo Ah, verbo went Ya El verbo went Es el pasado de Tal verbo De ahí armó la oración Your friends didn't go to the library A ver esta vez Luis Oración perfecta Yes Your friends didn't go La Sofía A punto suspensivo Lo cual no me molesta Está bien Mauricio Your friend Your friend Or your friends Is a your friend Didn't go to the library Correcto Joaquín Your friends didn't go to the library Correcto Ok No big deal Número tres chicos Vamos El perro que ladra Verbo barked Termina con ed Es regular Entonces lo más fácil De regular Es pasarlo a A su forma base ¿Quién comenzó ahí? Con Gonzalo My dog didn't barked A lot last night Mi perro no ladró A mucha noche ¿Qué le pasa vecino? What's your problem? Do you have any problem with dog? Techo al gato Que muerde más fuerte Sofía Wow Están escribiendo Ahí sí Ahí parece curso Que el chat se mueva Se mueva Se mueva Como máquina a escribir Eso es Eso es vida My gosh My dog didn't bark Last night Ok Ojo Luis El deletreo de night Tu final de la night De la noche GHT My dog didn't bark Sofía Diego Alejandro My dog didn't bark A lot last night Háganme trabajar Come on My dog didn't bark A lot last night Matthew My dog didn't bark A lot last night Correcto Santiago My dog didn't bark Ok Perfecto Ok Vamos Número 4 Come on guys Estamos practicando ¿Por qué me transformé en coach? ¿Por qué tengo que acelerar Su ritmo un poco? Porque si tenemos una prueba De 45 minutos Tienen que ser rápidos Y perfectos En puntuación En todo lo que les pido Vamos Estamos en study Susan didn't study English This morning Bien Luis Mauricio Susan didn't study English This morning Bien Mauricio Matthew Susan didn't study English This morning Bien Matthew Solamente la Y de study Diego Susan didn't study English This morning Correcto Catalina Susan didn't study English This morning Rara tu apóstrofe Catalina Pero creo que Bueno Es la apóstrofe la que hay Joaquín Susan didn't study English This morning Correcto Sofía Susan didn't study Martina Susan didn't study English this morning Ok, Catalina, me cuesta ver las tops Ok, so, hay cosas que hay que aprender No más, Catalina, chequea por ahí cómo lo logras De eso se trata esto, aprender Alejandro, Susan didn't study English this morning Ok, ok, perfect Número 5, ojo con el verbo El pasado es bot Diego, del letreo de John Diego, del letreo de John Ok Identificaron ¿Cuál es el, el bot es el pasado No de bring El pasado de comprar Buy, es muy parecido Diego, muy parecido Ahí sí, empezamos Luis John didn't buy a car A new car Matthew, John didn't buy a new car, bien Matthew Sofía, John didn't buy Diego, John didn't buy a new car, ahí sí Joaquín, John didn't buy a new car Yes, eso es Tomando ritmo Yes Número 6 Verbo clave War Homófono de la palabra guerra Obviamente no hay guerra Pero My mom didn't wear a beautiful hat Dice ahí Santiago, correcto Matthew My mom didn't wear a beautiful hat Bien Matthew Sofía My mom didn't wear Correcto Diego My mom didn't wear a beautiful hat Correcto Volvió a la maquinita Está bien Alejandro My mom didn't wear a beautiful hat Perfecto Jesus Volvió a ser el segundo nivel C en máquina Volvieron a la vida Perfecto Number 7 I broke a window with my hand Catalina My mom didn't wear a beautiful hat Ahí el didn't Sé que está intentando Catalina hacer el didn't con la apóstrofe Aquí, ojo Es solamente practicarlo Luis I didn't break a window with my hand Yes Sofía I didn't break Matthew I didn't break a window with my hand Joaquín I didn't break a window with my hand Yes ¿Qué puedo decir? Sí, faltan los puntos porque estoy acelerando Faltan puntos por ahí Yes, I know I didn't break a window with my hand Dice Diego Correcto Y la última Los gatos que se quedan en la casa The cats stayed in the house Luis The cats didn't stay in the house Profe, tengo que hacer un trámite Y vuelvo por si no contesto Dice Sofía Si me lo dijeras en inglés Sería much better No hay problema Sofía Go Diego The cats didn't stay in the house Correcto Con e House, claro La final Matthew Ok Perfecto Me dejan muy tranquilo con este ejercicio De hecho esto hace que me salte uno al final Me parece bien Congratulations guys Por dos cosas Por tres cosas Uno Por la rapidez Dos No le voy a la participación Bueno, también importante Pero lo aquí lo fuerte es que el tema de la De la De la ortografía Que estoy trabajando La mayúscula, apóstrofe y punto Más la conjugación del verbo Lo están haciendo bien Y a una velocidad Pero My gosh Como la De Forrest Gump Cuando arma un arma O sea Bueno, Isaac No te preocupes Isaac La idea es que Empecemos a practicar Un poquito de ritmo Sí, un poquito de ritmo Porque cuando hagamos Una evaluación con tiempo También tampoco No le voy a dar No sé 150 preguntas Para 20 minutos Nunca tan Tan Colador de universidad Le haría una pruebita No sé De 45 preguntas Con 60 minutos Lo cual está bastante bien Ok Ya Si esto que están haciendo Una de estas La están haciendo en 10 segundos Tendrían 60 segundos Para hacer una O sea Yo creo que La práctica Por eso cuando me transformo en coach Lo empiezo como a acelerar Y a molestar Y Y fastidiar mucho Para cuando sea la prueba real La práctica la encuentren Mucha más densa Que la evaluación en sí Esa es la técnica De una práctica densa Y para eso No necesita Un profe Necesita un coach Ok Diferencia entre teacher and coach Las preguntas chicos Veamos las preguntas Fíjense acá Pasamos una diferente estructura Que son las preguntas Y Si somos visuales Lo primero que veo Que hay un sujeto Acá está el sujeto Ya Puede ser cualquiera Antes del sujeto Siempre va a ir La palabra Did Ahí está Siempre va a un did Y después del sujeto Va a ir el verbo Sin ningún tipo de conjugación Porque es verbo base No se conjuga nada Entonces Sería Did Más un sujeto Más un verbo Sin conjugación Y después viene el complemento De la oración Que obviamente Es lo que Exacto Did sujeto verbo Pero ahí agrega Le digo Que es un verbo Sin conjugación Porque si lo dejáis Solo como verbo Te podéis confundir Que chuta Hay que conjugarlo O no hay que conjugarlo Déjalo como verbo base Verbo base O verbo sin conjugar Como ustedes quieran guardarlo Did Did El did en el pasado Acá no va a cambiar nunca Siempre va a ser igual Para cualquier sujeto Va a ser siempre el mismo Siempre el mismo Did you go to the party? Fuiste a la fiesta Did she go to the party? Fue a la fiesta Did I go to the party? Because I don't remember If I went No cambia nunca esto Catalina ¿Ya? Entonces ¿Ya? Más que teoría Quiero práctica Entonces acá El ejercicio es doble ¿Ok? Entonces yo quiero que En mi chat O nuestro chat de equipo Ustedes Viendo la oración Van a escribir La negativa Y la interrogativa Y yo simplemente Me dedico a estar leyendo Y viéndose errores Yo lo corrijo Con nombre Para que la persona Que se equivocó Obviamente lo haga Entonces si les pido la 1 La voy a hacer yo Ustedes van a hacer esto En la 1 Ah, el propio pido la 1 Entonces yo digo Negativo Ok She Estoy haciendo la negativa She didn't Eat Um Ok Ahí está hecha la negativa Ahora la pregunta Did She Eat Some Red Esperemos que esté bien escrito Y lo que no hay que olvidar Es El símbolo Mira, puse This ¿Ya? Nunca hay que olvidar El signo de pregunta Al final de la pregunta Por favor Eso es parte de la ortografía ¿Ok? Ya estoy con la número 3 Intenten hacer la negativa Y la interrogativa Ahí en el orden que vayan saliendo Ahí me da lo mismo Yo simplemente la voy leyendo Y voy corrigiendo Lo que hay que corregir Vamos Preguntas y negaciones En pasado simple Mira, están avanzadísimos Very good job Empezamos con negativas We didn't win the competition Punto final Gonzalo We didn't win the competition Bien Martina Diego We didn't win the competition Bien Luis We didn't win Bien Negativas Bien Los que terminan la negativa Vayan a la interrogativa Did we win the competition? Yes Hay una pausa Hay un silencio Mira, perdimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete segundos Perdidos Did we win the competition? We didn't win the competition M En el final Y saco un punto final Did we win the competition? Bien Profecho Siempre se usa el did En la pregunta negativa Siempre se usa el did En la pregunta Y en la negativa Santiago Didn't Ok Ya chicos Muy bien La tres What about Number four That bird died last night Murió el pajarito Gonzalo She didn't eat some bread Ok Eat, I eat some bread Ok, correcto Cambiaste el she por it Por I En la pregunta Pero la estructura está correcta Número cuatro That bird died last night Murió el pájaro anoche My gosh Sad story Matthew That bird didn't die last night Bien Matthew Solamente la mayúscula El inicio Para tener la perfecta Y el punto final Pero estructuralmente Está correcta Recuerden que una oración así Que le falte algo En la U No es un siete Inmediatamente te quitan décimas Por ese tipo de cosas chiquititas Alejandro That bird didn't die last night Correcto Alejandro That bird didn't die last night Ahí Alejandro Torres Ojo No le puedes poner el verbo en pasado Y lo mismo Diego Si ocupé el did Ya cuando ocupo el did En la pregunta Diego y Alejandro El verbo tiene que ir En forma base Sin conjugación Ahí sí Die Did that bird die last night Dice Gonzalo Correcto Vamos a reescribirla entonces No basta con el a El ok El ya No A reescribirla automáticamente Ok Vamos Trabajemos ahí con ritmo Con velocidad El inglés va a salir Pero no saben Cómo les va a salir después That bird didn't die last night Ok vamos Ahora jueguen con las preguntas Ahí correcto Diego Gonzalo tiró una Did that bird die last night Correcto Matthew Did that day Bien Matthew También tu pregunta That bird didn't die last night Dice Diego No está bien Da lo mismo Matthew Matthew Da lo mismo Porque estamos jugando con esta Y con esta Y no importa el orden Ya It's ok Porque analizo las dos al mismo tiempo Así que da lo mismo Did that bird die last night Bien Alejandro Yo en este momento Me voy a adelantar a las 7 Ya chicos Las 7 Mike drank a lot of water Mike drank a lot of water Negativa e interrogativa Obviamente la están pensando Y no dar Diego Mike didn't drink a lot of water Bien Diego Gonzalo Mike didn't drink a lot of water Bien Gonzalo Alejandro Mike didn't drink a lot of water Bien Yeah Los puntos finales No más Diego y Gonzalo El resto estructuralmente está bueno Isaac Mike didn't Didn't drink a lot of water Ojo el deletreo de didn't Isaac Eso es grave El deletreo de didn't Ojo ahí Ya empezaron las preguntas Did Mike drink a lot of water Yes Did Mike drink Mike didn't drink Ahí sí Joaquín ¿Por qué pones Mike Alejandro? A ver Ah porque en vez de Mike I don't tend to Igual que Ok ok Plus drink Me dice ahí Diego Ah la mayúscula Ok Got it Yes Ahora Siempre dejo la última La más difícil Es la última para mí Porque el verbo Puede confundir Número 6 chicos Número 6 Al final Gonzalo Alejandro Pone el punto solo Lidia didn't choose the red one Bien Alejandro perfect Gonzalo Did Lidia choose the red one? Bien Yes Did Lidia choose the red one? Dice Diego Correcto también No es correcto Es perfect No hay fallas Alejandro Did Lidia choose the red one? ¿Dónde? ¿Dónde Isaac va el nombre primero? En la pregunta En Lidia Acá Es porque el sujeto Es el sujeto Recuerda que la estructura es sujeto Bueno la oración afirmativa Es sujeto Verbo complemento En la negativa es sujeto Didn't Y verbo sin conjugar Y la pregunta sería Did sujeto Y verbo sin conjugar Didn't sería si fuese negativo Pero tus compañeros están escribiendo la pregunta en este minuto Que sería Lidia didn't Lidia didn't Y verbo Lidia didn't choose ¿Ya? Recuerda que tenemos negativa o interrogativa Y la estructura cambia un poquito ahí ¿Ya? Buen trabajo chicos Yeah Wow Siguen estando en el top Aún no caen Ya Vamos bien Este ejercicio se salvaron Lo vamos a saltar Porque me demostraron que ya las negaciones Están bastante bien Voy a preguntar solamente una Si me hacen la correcta La única que les voy a preguntar Fíjense el ejemplo Verbo en pasado Kissed Y su pasado sería Con didn't Si el verbo forma base Les pregunto solamente uno Quiero la número Ok guys Number nine Solamente quiero number nine En su pasado negativo No Gonzalo Mantuviste el verbo en pasado Recuerda que cuando ocupamos Didn't El verbo que está al lado Tiene que ser en forma base Y aquí están todos en pasado ¿Cuál es la forma base del verbo lost? No Ahí sí Diego Didn't lose Ahí está el verbo base Lose Entonces didn't lose Didn't lose Didn't lose Didn't lose No quede tranquilo Así que les pregunto una segunda Number three Number three Bien Matthew La tuya está correcta Número tres No quiero ver fallas Para poder avanzar Número tres Number three A ver Voy al detallito ahí Y ahí sí Y ahí sí Ok Ahora sí Pasaron la prueba Bien guys Good job Ahora les creo Había dejado de creer Pero ahora creo Avanzamos Wow I like this one I like this kind of verb Primero una cosa Cuando ven este tipo de ejercicios No quiero que se desesperen ni nada Esto hagamos Leo la instrucción Compli Ya Estamos en el mundo del pasado simple Voy a mirar Qué tipo de pasados simples tengo Acá Ya tengo preguntas Ya La estructura de la pregunta Que era did Sujeto Verbo base Ya Tengo afirmativos Ya Voy a buscar seis negativos Hay not en los paréntesis Ya no hay not Entonces no hay negativos Entonces esto va a ser afirmativo Y pregunta Nada más Entonces Yo veo la dos Tiene signo pregunta Entonces Una pregunta Wow Teacher You are quite incredible Ok Si tiene signo pregunta Es porque es pregunta Entonces Cuando tengo una pregunta Chicos Y ahí tengo el sujeto ¿Qué es lo que se escribe Antes del sujeto? Para que sea una pregunta Perfecto Did Y Dice Did Helen Y el verbo que está acá ¿Se conjuga o no se conjuga Cuando hago la pregunta? Bien Gonzalo No se conjuga Ya Fíjense que difícil Wow Buen trabajo chicos Ya porque hay personas Que se equivocan en esto Ya Did Helen drive To work Entonces acá va el did En las preguntas Voy a utilizar un did Sujeto Y un verbo base Entonces cuando tengo una pregunta Y el verbo que esté en el paréntesis Ustedes lo dejan igual Como está ¿Ya? Esto no lo he enseñado Pero como que haría una respuesta cortita A la pregunta Did Helen drive to work? ¿Cómo respondo esto? Yes she Yes she did Coma y Gonzalo Yes Coma she did Y si fuese negativo No She Y si fuese negativo No She Didn't Y punto final Porque no sigue la oración Bien Miremos la tres ¿Es pregunta? No es pregunta Entonces simplemente el pasar el verbo Ha pasado My neighbor El pasado de by Imagínate si yo tuviera Ojo el deletreo Luis Deletreo al final del verbo Si tuviera la lista a mi lado Sería Ah By Verbo Acá está la lista Listo Pum 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 Los traspasos nomás ¿Ya? Pero ahora estamos jugando con cabeza y memoria Ahora sí bien Luis Bien Alejandro Bien deletreo My neighbor bought a new car last week Conocer los pasados de los verbos Fíjense la cuatro Eso es presente Simple Diego Vamos al pasado Y debería asesinarte Diego Porque fíjate que They Ni siquiera debería conjugarse Si fuera presente Ahí sí Went ¿Qué? Went They went to Italy On their last summer holiday No importa Es la confusión Uno sale a flote Después de una confusión Y llega ahí a la solución Esa es la idea también Entonces Si tengo el verbo go Tengo que recordar cuál es el pasado del verbo go Veo mi lista Went Listo They went to Italy Ahora veo las cinco Y veo que es pregunta Fíjense Tiene el interrogativo So Did al principio Y el verbo Correcto Perfecto 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 Did they swim at the beach Y Acá Acá Didn't Yes Yes ¿Qué? Ya chicos Démosle ritmo A la machine Number six My family and I Insisto Si tuviera mi lista de verbos al lado Estarían todos así Tun 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 Porque solamente buscar este verbo en la lista Y ver su pasado Y listo My family and I saw a comedy movie last night Correcto Acá fíjense First we He la del medio Santiago El pasado de do is went Are you sure? El pasado de do Did Ok Did So First we did Exercise And then we El pasado de drink Drank Yes So First we did exercise And then we drank some water Perfecto Suddenly The animal jumped And Verbo difícil ¿Saben este? Mira Matthew My gosh Wow Good Diego Ya aquí Bien Ya Sí Claps Claps for you Es un verbo no fácil Así que buen trabajo chicos Suddenly The animal jumped The animal jumped and bit My hands Porque está en pasado Pasado de bite Es bit El que está en el chat Pregunta Fíjense Pregunta ¿Dónde está el sujeto? ¿A qué está el sujeto? Entonces acá que va Did Y el verbo Si estoy en la pregunta Correcto El verbo El verbo no se conjuga What time did you get up This morning Correcto Did Y un verbo que no se conjuga Ten The right brothers Fue el pasado de fly My gosh The first plane in 1903 ¿Cuál es el pasado de fly? Yeah Come on Really Polet Gonzalo Diego Correcto Flew Ojo Matthew Flew No Flow El flow El flow del Diego Diego flow No No es flow Es flew Flew Vamos ahí Buen trabajo Flew Pasado de fly So the right brothers Flew the first plane in 1903 Aquí los quiero ver I think I El pasado de here Escucho los cri cri Podría tener el icono del cri cri Pero no lo tengo Bien Polet No quería decirlo tan rápido Pero bien Polet Es el pasado de here Fíjense que van apareciendo verbos ¿Ya? Y los que no conozco Eso yo los podría notar por ahí ¿Ya? I think I heard a strange sound Outside the door One minute ago ¿Ok? Correcto Número 12 When I was 10 years old I Es irregular Gonzalo Correcto Alejandro Correcto Diego Broke Bien Matthew I broke my arm It really It really El pasado de hurt A ver este Es Matthew es Irregular Bien Diego ¿Ok? Entonces este es de los verbos que quedan igual ¿Ya? Hurt Ahí tienen otro para notar en la listita Es de los verbos que quedan igual Hurt Es en forma base Y en pasado es hurt Lo mismo Número 13 Thirteen The police Ojo el teletreo acá Es irregular The police Wow Bien Matthew Bien Diego Bien teletreo The police caught All three of the bank robbers Last week Ojo chicos Pregunta ¿Qué va acá? Correcto Did ¿Y cómo queda el verbo? No Queda igual Recuerda Diego Que para las preguntas En presente es el dude Para el pasado es el did Do O did En este caso sería did Did you read that book Did Porque es pasado Y la última Unfortunately I Forgot Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Le digo que sean visuales Ojo que sean visuales El forgot está bien Pero fíjense este verbo acá Queda bien Matthew Queda exactamente igual Ese pasado de Diego Está correcto Pero no va acá Y le explico por qué Y le doy un pequeño datito Si nos llega a aparecer esto En la evaluación Fíjense que antes del verbo Hay un to Ya hay un to Y cuando tengan un verbo Fíjense acá arriba Cuando tengan un verbo Que antes hay un to Déjenlo igual Déjenlo igual No se conjuga Escúchalo en español Desafortunadamente Yo olvidé Traer Mi plata No está conjugado Entonces cuando hay un to Antes del verbo No lo conjuguen En esta etapa Que estamos viviendo ahora Déjenlo exactamente igual Ok Don't forget that Ese es un pequeño tip Ok Ya chicos Parte escrita Lista Vamos a la pausa Parte de audio Y de listening Entonces les pido Por favor Que tengan un cuadernito Ahí Con sus cinco horas Uno hasta el cinco One, two, three, four, five Y cuando estén listos Me dicen en el chat Que están listos Para este pequeño dictado De past simple Ok Ustedes me dirán Cuando están listos Y yo comienzo Con el dictado Yo por mientras Voy a parar la grabación De la clase Porque hasta ahí llegó La parte teórica práctica Esto es listening No me digas Que no grabé la clase Si la grabé Come on You're kidding me No, no, no